continuamos con el otro la otra carita que nos dice la condición es que podemos ir hacia arriba hacia la derecha o en diagonal igual empezamos en A y terminamos en B en esta ocasión no vamos a poder aplicar esta formulita porque acá ya te incluyen lo que son las diagonales ya entonces mira lo que vamos a hacer por acá empezamos en A recuerda si A es 1 pues todo lo demás tanto para en diagonal derecha o arriba va a ser 1 1 1 1 igual para arriba 1 1 1 1 1 y 1 voy a colocar con el color verde 1 más 1 2 1 más 2 1 más 2 eso es 3 3 más 1 eso es 4 4 más 1 eso es 5 está mira por acá cuánto será este otro vértice será 1 más 1 más 2 porque recuerda que están llegando tanto el 2 está subiendo para está yendo hacia arriba el 1 está yendo en la diagonal y el 1 está yendo hacia la derecha y recuerda que esos tres caminos posibles si se puede 1 más 1 más 2 eso es 4 igual acá 1 más 4 eso es 5 1 más 5 eso sería 6 1 más 6 cuánto sería 7 muy bien seguimos 4 más 3 eso es 7 5 más 7 eso es 12 6 más 12 eso es 18 ahora mira acá igual en este vértice tanto de derecha de abajo y de en diagonal ya 18 más 6 eso es 24 24 más 7 eso es 31 seguimos por acá 7 más 3 más 4 eso será cuánto 14 14 más 12 eso es 26 26 más 18 eso es 44 ahora acá la suma 44 más 18 más 31 cuánto es esa suma será 93 93 si si no me equivoco será 49 más 44 está bien 93 si no me equivoco será 49 más 44 está bien 93 seguimos 14 más 5 eso es 19 26 más 14 más 19 eso nos da 59 59 luego 44 más 59 cuánto nos daría en esta ocasión nos daría 60 103 y por último 103 más 93 y por último 103 más 93 eso nos da 196 ya está esto sería en esta ocasión tu respuesta de todas las rutas posibles que hay desde A hasta B con esto quiero llegar a que tú te des cuenta de cómo ir sumando si por ahí me confundí de la suma bueno eso no me interesa mucho lo que me interesa es que tú hayas visto cómo ir sumando tanto en diagonal si hay diagonal por ejemplo en este vértice que cosa hice sume estos tres numeritos si no hay diagonal como en este caso que cosa hice sólo sume estos dos numeritos te das cuenta y siempre es siguiendo la condición que te da el problemito pasamos con otro ejercicio similar gracias